¿Qué significa la autoridad? Al momento de que uno analiza, ve uno las pruebas y a veces hay ocasiones en que los hechos no son constitutivos de alguna infracción. Les pongo un ejemplo, había por aquí una queja de temas relacionados con propaganda, pero resulta, por ejemplo, que esa propaganda había sido colocada de un proceso electoral anterior, o sea, diferente a este, y se pudo comprobar. Las quejas más recueltas fue por propaganda mal colocada, y en algunos casos por la propaganda puesta en el supercuadro de los municipios y ciudades. En ese caso, cuando se les presenta la queja para emplazarlos, vamos a hacer la inspección, resulta que la propaganda no está colocada, como se le ha dicho, sino que estaba en los lugares permitidos. En otros casos, propaganda que estaba puesta después del término establecido, en las propiedades privadas, bueno, el particular es, el particular como dueño de su, válgase de la expresión, de su propiedad, él tenía la potestad o no de evitar la propaganda, porque en ese caso era una propiedad privada, y aquí nosotros, como autoridad, no podemos en un momento dado ejercer ninguna presión como particular, porque uno como dueño es libre de poner en su propiedad la propuesta, es ejemplo, más o menos por allí. No tengo todos los casos ahorita. ¿No se comprobó que algún candidato haya hecho actos anticipados de campaña? No tengo todavía esa resuelta, estamos en el tema, hubo una de actos anticipados que eran de propaganda, pero ya les expliqué los motivos. ¿Y qué municipio? No, no tengo el municipio. ¿Pero es apenas estar por resolver? Tenemos 42 por resolver de diferentes temas, y las otras que se resolvieron también por muy bien.